Pero bueno, lo despedimos a Fernando. Muchísimas gracias por haber venido a debatir esto. Obviamente vas a hacer un entrevistado así, con todo esto que se está debatiendo y que está en la mesa por estas horas. Te podés llevar con un yo-yo. Endulzate, endulzate con un yo-yo. Y ahora sí, nos vamos con Juanpi, ¿verdad? Vamos con Juanpi, que está dando pedal o no, me equivoco. Juanpi está como... En el parque Rodó, que es gratuito usar unos dispositivos para dar pedal buenísimos. Sí, pero antes te vamos a felicitar. Tío. Mira esa cara de contento que tiene. Tío, tío, tío. Tío de Martina. Tío, sí, llegó Martina. Ay, mira lo que es. Felicitar a mi hermana, Maru. Hazle un beso a mi hermana, que le va a dar una genia. Qué belleza. Sí. A ver, ¿cuándo traes el propio? Es alegría, mi hermana, que es lo más... Pero es como por señora, ¿eh? No, pero para ser recién nacida es perfecta esa niña. Muy linda. Bella, bella. Aplausos y saludos al hospital, donde está la mamá. La verdad que sí. Muy, muy linda. Sí, le mando un beso enorme a mi hermana. La verdad, Maru, una genia. Pero bueno, chicas, me vine hasta acá al Parque Rodó, un lugar espectacular, ya sabemos, a conocer esta movilidad sustentable que hay, que hace poquito que arrancó. Viste que antes salías a los parques y estaba el poni, y el poni, pobrecito, sufre, no sé cuánto. Ya no sufre más. Hay una movilidad sustentable. Y para eso estamos con Gustavo, que nos va a hablar un poco de esto. Contanos, Gustavo, de qué va este proyecto VeloTour. Bueno, en realidad es una unión entre el VeloTour, que son los triciclos, Mundo Pedal, que es el parador clásico del parque, y el municipio B, el apoyo del alcalde Carlos Varela. Nos unimos, sumamos esas tres voluntades y pudimos poner en práctica esto que son paseos en triciclos de pedaleo asistido eléctrico. Bien. De plástico PET reciclado. La verdad que es súper ecológico. Si lo ven, esto es todo de plástico PET. ¿Te ayuda? Claro, es eléctrico. La persona te ayuda, exactamente. La persona va dando pedal, ¿verdad? Pero ayuda a un sistema eléctrico. En realidad, si vos la ves, es una bicicleta con una especie de caparazón alrededor. Y bueno, y es muy cómodo. La verdad que entran dos adultos y un niño, dos personas. Está genial para apoyar la relación intergeneracional. Abuelos, tíos, ahora que tenés una sobrina. La sobrina la voy a traer a Martina y a Alejo. La metí en sombrita, claro. Nos vamos a ir subiendo mientras vamos, esto todo en vivo, mientras vamos a ir haciendo la nota, porque yo los quiero probar. Aparte, re silencioso. Me hace acordar a unos que hay en Cuba. Claro, está muy bueno porque... Eso, justamente, te vas a acordar a unos que están, porque estos están en muchas capitales del mundo, están, ¿verdad? Y ahora están en Uruguay, es tremenda novedad para nosotros. Sí, correcto, están en... Vos dale pedal, ¿eh? ¿Lo vas a hacer hablar? ¿Vos dale pedal? En Cámara Azul, oscuro. En París, en Barcelona, en Santiago de Chile. Bueno, más de 70 capitales del mundo tienen un triciclo de este tipo, donde se pasean locales y extranjeros. No, es excelente, porque además la idea es que justamente se revalorice el patrimonio también de nuestro parque. Entonces, también con quien vas te puedo ir contando un poco sobre monumentos, sobre el parque, la historia, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros tenemos una especie de guión que tenemos que ir perfeccionando, pero hablamos un poco del espacio que básicamente es patrimonial, ¿no? Porque es de 1908 y está casi, milagrosamente, casi intacto. Bueno, el dibujo de esto pertenece a Carlos Taiz, que es un arquitecto francés, que diseñó Palermo y Roséal en Buenos Aires, pero también dibujó este parque urbano. Claro, es verdad, porque la verdad que tiene muchas similitudes con Palermo, por ejemplo, y Roséal en Buenos Aires. ¿Duelen las piernas cuando se da mucho pedal? A mí no me duele nada. Si me preguntás si duele la pierna, a mí no me duele nada. No, dicen que no, justamente, porque como es asistido, supuestamente no les duele, pero bueno, vamos a preguntar la aposta. Mirá, es una bicicleta, como las bicis eléctricas, es igual, es una bicicleta de pedaleo asistido. Vos empezás a pedalear y el motor te ayuda. Ah, perfecto. Entonces, en los repechos, o si hay personas muy grandes, muy pesadas atrás, apenas sentís el tema. Es como andar en bicicleta, en realidad. Aparte es un servicio que es gratuito, es un servicio, ¿cómo, perdón? Si es automático el cambio, ¿la asistencia se da de forma automática o uno tiene que apretar algún botón o algo para tener esa asistencia eléctrica? No, la asistencia se da de forma automática, ¿verdad? Claro, vos empezás, no es una moto, vos tenés que pedalear para que el triciclo se mueva. Claro. Empezás a pedalear en una resistencia con cambios, como una bicicleta, ¿sí? Que tenés acá, son los mismos cambios de una bici, los podés poner en una bicicleta y es igual. Obvio, perfecto. Y te empiezas a asistir, los triciclos son eléctricos, tienen una batería que se cargan cuando el triciclo duerme, por decirlo de alguna manera, a la noche, y a la mañana ya se aprontan para salir. Perfecto, igual las veo muy preocupadas por el tema del pedaleo, no se preocupen porque vos, ustedes, nosotros vamos acá atrás y vas comodísimo, como espectador. Lo pide prestado, no. Lo venís disfrutando porque el que pedalea es la persona que te va llevando, que es de parte de la empresa, digamos. La idea es que vos vengas es un servicio gratuito. Pensé que podías pedalear vos. No, no. No, ellos te pedalean, es un servicio de paseo. Vos lo que hacés es pasear, disfrutar, aprender, ir mirando. Esto es un servicio que hasta el momento está funcionando los viernes, los sábados y los domingos, ¿verdad? ¿En qué horario? Mirá, los viernes y los sábados a partir de las 14.30 y los domingos a partir de las 12.30 al mediodía. La verdad que para estos días de calor, chicas, es... No, no, esto justamente es la unión entre Mundo Pedal, que está funcionando ahí, que era lo que veíamos siempre en el clásico lugar. Las lanchitas. Tiene un montón de cosas, tiene un montón de actividades gratuitas también para la gente del barrio, digo, para la gente en general, pero si estás por el barrio y te podés acercar a Itaichi, un montón de cosas gratuitas en Mundo Pedal. La unión también, como decías, del comunal, ¿verdad? Y de las bicicletas estas. Exacto, Velotour. Velotour. Ahí está. ¿Cuál comunal? En realidad es el municipio B, el alcalde de Carlos Varela, y bueno, unimos voluntades y acá estamos, tratando de integrarnos al espacio público de una manera amable y ecológica. Exacto, esa es la idea, manera amable y ecológica, movilidad sustentable. Vengan porque en estos días de calor vas acá tranquilísimo, vas disfrutando, medio reina del carnaval, pero disfrutás y conocés un poquito del parque. Me encanta. Chicas, yo la dejo, no sé, ustedes sigan en el canal que yo me voy a pasear, ¿eh? Que la hora de montar yo está divina. Chao, Juanpi, dejá que te pasen, me encanta. Dentro de poco va Pauli y pone uno rosado y desde ahí hablando de parejas. Va tirando globos con corazones. ¿Por qué no? Para que la gente ame un poco más. Hace falta más amor en el mundo. No, pero lo que decían, en muchas capitales del mundo esto existe, pero es pago. Una cosa es que sea gratuito, ¿no? Por eso la unión de voluntades que explicaba Juanpi entre el municipio y estas organizaciones para que pueda darse este servicio a los ciudadanos y a los visitantes. Me encantó. Nos tenemos que ir a una pausa rapidísimo porque no queremos perder tiempo de lo que son los piques de Cami. Pero antes le tenemos que ir a una pausa.